Yo siempre he dicho que para que te guste un cóctel tienes que ver la barra. Si ves la barra y ves un profesional detrás de la barra, y ves una barra bien montada y con sus ingredientes, te puedes llegar a fiar de ese barman, sí. La barra de Carlos Rodríguez luce impecable, una señal de que lo que se cocina detrás de ella no decepciona. Yo siempre trabajé mucho en el mundo del restaurante y el comedor, pero empecé a ganar algún campeonato de coctelería y es donde más o menos está en casilla, y si este chico es bueno en cócteles, pues que siga haciendo. Este barman navarro lleva toda una vida agitando la coctelera. Los reconocimientos nacionales e internacionales respaldan su trabajo. Empecé a ganar premios a nivel provincial, regional y nacional, hasta que pude ir a campeonatos como en Monte Carlo, en Las Vegas, Oporto, Turín, es decir, en muchos sitios del mundo a base de hacer cócteles. Uno de los campeonatos que más ilusión me hizo fue ganar ese campeonato de Gintonis a nivel nacional, porque competíamos entre toda España 500 barmans y ese fue muy reconocido. Otro campeonato, el cual no gané en Monte Carlo, pero sí tuve un reconocimiento a la mejor imagen. Los requisitos para hacerse con los galardones no son nada sencillos. Bueno, hay 230 parámetros que hay que cumplir, que son largos de tener en cuenta, es decir, no gotear ningún ingrediente, no agarrar las copas por la parte donde va a beber el cliente, no coger nada con las manos. Una profesión que se ha visto beneficiada por la globalización. Es bueno, es bueno que llegue la globalización al tema de las bebidas, es importante porque, claro, antiguamente no teníamos más que granadina, piña, zumo de naranja, piña y melocotón, y generalmente no eran ni zumos, eran néctares, embotellados, y había ginebra, vodka, ron, whisky, tequila si tenía algún bar, ya tenía suerte, pero no había siropes, no había licores, no había pulpas, no había fruta liofilizada, no había nada. Carlos Rodríguez es barman en la terraza de Baluarte y conoce bien el secreto para elegir un buen cóctel. Hablar con el cliente, eso es como cuando te compras ropa, con qué idea vienes. Te puedes ir a tu bola por la tienda o puedes confiar en la dependiente o en el dependiente, entonces en el caso del bar es lo mismo, lo mejor es hablar con el barman o con el camarero.